O sea, no hay capacidad para poder atender la reconstrucción, porque necesitamos 40 mil trabajadores. Entonces tenemos ahorita en reconstrucción cerca de 800 escuelas. Hasta la semana pasada teníamos 700 escuelas publicadas de reconstrucción. No hay capacidad en la zona para subir los materiales petreos, la arena, la grava, el tarique, la mano de obra, aunado a 25 mil viviendas que se están reconstruyendo.